Hola amigos y bienvenidos al canal yo soy Carolina estamos al final de mes y cada mes al final de mes hacemos un huerto tour así que bienvenidos al huerto tour de abril las últimas dos semanas ha llovido así día sí día no un poquito aquí allá pero ha llovido bastante en total y con eso pues han crecido bien los cultivos y también las hierbas entonces he estado quitando bastantes hierbas estas últimas semanas pero claro algunas hierbas pues no las he quitado como veis uy que me caigo esta zona de aquí todavía no la he limpiado que bueno como ya he dicho varias veces aquí tenemos este gran pino enséñaselo y eso hace que esta zona de aquí es muy grande el pino hace que esta zona de aquí pues digo imagino yo que está lleno de raíces y las cosas crecen relativamente mal pero el orégano este está muy bien y ahora con la lluvia está muy bonito quiero poner más para que lo llene todo aquí tenemos la salvia que ahora está en flor y qué bonitas las flores de salvia y tenemos aquí el tomillo que también está en flor sigue muy bien y otra que son aquí lo que estaba haciendo es ir plantando eso aromáticas perennes para ver cuáles se dan bien aquí al lado de los pinos no sólo para este bancal en particular sino un poco en general para la finca porque como sabéis tenemos muchos pinos entonces saber las aromáticas que se dan bien entre los pinos está guay no entonces aquí he plantado dos tipos de lavanda tenemos esta que es dentada pero como que no es pelosa no tiene pelusa y aquí una que es dentada pero si tiene pelos habíamos puesto un tomillo limón lo ves y me gustaría poner la banda de la que no es dentada porque creo que se va a dar bien esto es una enorme acelga que no la he quitado aún y la quiero quitar porque esta es una acelga tipo silvestre aquí crecen mucho muchas acelgas silvestres y las silvestres son bastante más amargas y bueno pues no me interesa que aquí salgan un montón de acelgas amargas prefiero que me salgan acelgas que no son tan amargas como las que las que se cultivan para comer no sigamos otra gran acelga está más alta aquí he quitado hierbas y he puesto compost pero realmente todavía no he decidido que voy a plantar aquí puede que ponga algunos tomates o cuidado puede que ponga algunos tomates porque he plantado bastantes tomates en el invernadero más de los que me caben en los bancales que tengo designados para los tomates principalmente porque me parecía que los tomates del invernadero están creciendo muy lentos entonces compré unos cuantos en el vivero y ahora me arrepiento un poco de haberlos comprado porque los del invernadero están casi igual de grandes que los que compré del vivero porque los que compré del vivero ahora os enseñaré que están fuera y bueno ha habido algunas noches frías y en el invernadero pues no hace tanto frío y pues vamos que crecen mejor pero bueno vamos a tener que ir haciendo espacio hablando de tomates en este bancal que es donde tenemos los ajos para ajo seco que realmente hasta no sé quizá julio o así finales de junio no van a estar listos para cosechar puede que estén un poco antes pero hasta que no los cosechemos o por lo menos algunos no voy a poder plantar aquí los tomates quiero plantar quiero plantar aquí tomates cherry guardado unos tomates de los que teníamos muchos años pasado que son cherries diminutos minúsculos quiero poner aquí cinco jaulas redondas creo que usaré mallazo como este que tenemos para hacer unas jaulas redondas y plantar un tomate en cada jaula y así no tenemos que estar podando y atando los tomates porque porque están en las jaulas esperemos que salga bien aquí en el típico os comenté que quería plantar las judías que hacen flores rojas que esa planta de ahí la ves observando tu precioso tipo pues esa planta de ahí es una judía de esas de flores rojas que la variedad se llama fire storm fire storm tormenta de fuego fire storm fire storm y en el aquí al lado sólo he plantado una porque el año pasado realmente se hizo bastante grande esa planta y aquí no sé si sembré tres o cuatro y al final había un montón y yo creo que a lo mejor por eso no cuajaron tantos frutos porque se competían mucho total que plantado una y no y lo que sí que plantado aquí son pepinos que estos pepinos crecen y producen pepinos pero eventualmente ya la producción empieza a decaer y los arrancas y conviene plantar otra tanda antes que dejar estos pepinos entonces estos pepinos creo que estarán aquí no sé dos tres meses y cuando tal pues ya los quitaré prefiero guardar la judía que el pepino pero aquí plantado eso aquí hay dos plantas de pepino y ahí hay una yo creo que se subirán aquí guay y creo que van a estar bien y veremos aquí al lado he puesto un girasol este girasol es pequeñito creo que es de colores y este girasol sí que es un girasol gigante de esos que he sembrado que son que pueden llegar a medir tres o cuatro metros claro que estos girasoles ya llevaban plantados unos cuantos días pero el día después de plantar las calabazas que ahora os enseñaré cayó granizo pero bolas así y bastante entonces pues están un poco magulladas vale tienen agujeros pero bueno se recuperaron están ahora un poco feas porque son las únicas hojas que tienen pero estarán bien aquí siguiendo tenemos el bancal que tenemos espárragos y tenemos las fresas y tenemos aquí muchas hierbas que me tengo que poner a quitar mira aquí tenemos los espárragos aquí también y aquí están las fresas estas son las fresas que planteé más tarde que son mara de bois mara de bois y todavía no han empezado a producir sí que tienen florecillas y mira que hay una fresita formándose están un poco amarillas no sé bien por qué pero veremos a ver cómo evolucionan eso sí los presones están haciendo ya fresones y hemos estado comiendo y están deliciosos tengo que venir a quitar hierbas y aquí hay otro bancal igual los espárragos y las fresas aquí es que hemos desbrozado entonces mucha de la hierba ha entrado aquí pero bueno ahí está de acolchado y mira esto es un tajete que ha salido solo del año pasado aquí tenemos más girasoles he estado plantando un montón de girasoles ya flores no me queda ninguna en el invernadero tenía cineas tenía tajetes tenía girasoles a me quedan unos pocos cosmos pero vamos he estado plantando en todos los huecos que he encontrado flores o sea que es un montón mira aquí otro girasol aquí tenemos el bancal de las habas que hemos hablado varias veces durante varios huerto tours de las habas que hemos estado cosechando bastantes habas de este bancal dos tandas de por lo menos dos o tres kilos cada una y queda por lo menos una tanda más para cosechar aquí tenemos las calabazas mi intención era haber sembrado dos tandas de calabaza sembrar una cuando la sembré que fue hace un mes y ya las he plantado ahora os las enseño y quería sembrar otra tanda más lo que pasa es que cuando sembré esta tanda sembré dos por maceta para que si una no salía bueno pues tener más probabilidad de que saliera por lo menos una planta por maceta el caso es que en muchas macetas salieron las dos entonces en vez de quitar una lo que hice fue separarlas entonces ahora tengo el doble de lo que quería tener inicialmente entonces tengo suficientes calabazas ya para plantar los dos bancales porque quiero llenar los dos de calabazas entonces me va a tocar quitar ya las habas y eso significa sacrificar otra cosecha de habas pero bueno es lo que hay hemos comido muchas habas el año que viene tendremos más eso sí al final de este bancal he guardado un par de metros sin cosechar y no las quitaré porque quiero guardar esas habas para semilla todos los años guardo habas para semilla porque para sembrar el año que viene porque nos gustan muchas estas habas cuando hemos comprado semillas de habas de otro sitio no nos han gustado entonces guardar estas me gusta venir a ver las calabazas esta fila entera la he plantado de calabazas intercalado con girasol aquí tenemos bueno aquí en particular hay dos girasoles calabaza girasol calabaza y así sucesivamente como veis estas calabazas y estos girasoles también sufrieron el granizo pero bueno se van a recuperar están contentas creo que estará bien lo que quiero hacer en este bancal es también intercalar las calabazas de esta manera pero vamos a intentar que la calabaza del otro lado no esté justo aquí sino que esté delante del girasol y que esté así intercalado y así tengan más espacio y entonces de esa manera están las calabazas a metro y medio de distancia más o menos que sigue siendo bastante cerca recomiendan a dos metros y medio pero bueno hay que vivir la vida al límite no entonces las vamos a plantar así y ahí en intercalado entre las calabazas en el otro bancal lo que quiero sembrar es maíz ya sea de palomita o dulce vamos por aquí cardo que está tiene bastante pulgón es otro cardo distinto son los mismos el cardo es una planta vivaz que se mantiene viva lo que es la raíz y en otoño brota y crece durante toda la primavera y a finales de primavera hace una gran flor de hecho el cardo es un primo muy cercano de la alcachofa entonces hace una flor muy parecida a la alcachofa que luego cuando abre lo que son las flores de verdad es así morado muy bonito y eso entonces la flor también me gusta mucho y por eso lo dejo y como se reproduce por la raíz a lo mejor te parece un carro diferente pero es todo lo mismo que está aquí vivo la raíz debajo del suelo esto está muy feo parece que tiene hongo a lo mejor hay que arrancarlo está feo bueno esto está muy bonito el cardo como lo comento en cada huerto tour lo tengo aquí porque como veis atrae mucho pulgón se puede decir que desde que brota está lleno de pulgón toda la temporada y con el pulgón estos puntitos negros con el pulgón atraen amigos naturales del pulgón que de hecho aquí estoy viendo uno ese que se ve que es más clarito es un pulgón que ha sido parasitado por una avispa parasitaria del pulgón mirad aquí este amigo no estoy segura de lo que es no sé si es una aquí este amigo creo que es una larva de sírfido no estoy del todo segura pero este amigo también come pulgones mírale que bonito el caso que aquí está el pulgón haciendo su trabajo el cardo haciendo su trabajo atrayendo pulgones y con ello atrae enemigos naturales del pulgón que luego están establecidos en el huerto y también para los frutales para cuando vienen pulgones sobre todo a los frutales porque en el resto del huerto no solemos tener mucho pulgón en cultivos que queremos comer y que no queremos que tengan pulgón entonces para eso están están aquí establecidos para comerse los pulgones de otros cultivos vamos por aquí entre la borraja aquí tenemos otro girasol este es otro girasol gigante yo espero que se pongan realmente gigantes tengo unos cuantos por aquí ahora os iré enseñando aquí tenemos una acelga gigante esta es la de las hojas enormes que os enseñé en el último huerto tú mirad lo grande que está creo que este año lo que voy a hacer es a lo mejor atarlo aquí para que no se doble demasiado pero que vas a guardar semillas de éstas sí no puedo no guardar semillas está así que la voy a quitar está en medio del camino aquí tenemos los guisantes quiere decir que a los pavos les gusta mucho comer guisante planta de guisante y por aquí veis aquí además también como que pisarlos no también les gusta bueno ya yo acepto que los pavos me van a destrozar varias cosas en el huerto y lo acepto también aquí en los dos lados de este arco mirad estos que altos están todos tienen variedades diferentes que lo tengo apuntado en algún lado esta de momento está muy bonita y hay otra ahí que también está muy bonita que tendré que ver luego cuál es para sembrar esa más bueno en este arco quiero poner melones que he puesto aquí uno ya y aquí he puesto otro y también he puesto algunas judías mirad cómo está judías de enrame que hacen unos judiones enormes como veis se me está solapando otra vez al igual que el año pasado y el año pasado ya pensé que no quería que se me solaparan los melones con los guisantes porque ahora los guisantes están muy bonitos pero al final de del ciclo de los guisantes suelen llenarse de oídio de hongos y se lo pasan a las cucurbitáceas y las cucurbitáceas luego tienen ese hongo o idio a lo largo de toda la temporada y hace que produzcan menos y mal entonces no me gusta y ya vi el otro día en instagram plantar los guisantes en un bancal sin arco sin ningún tipo de tutor permanente y lo que hace es poner ramas como de restos de poda que tienen pequeñas ramitas y los va poniendo entre donde entre donde ha sembrado y así el tutor son ramas y eso me encantó revolucionario para mí lo que voy a hacer es eso sembrar los guisantes en bancales normales y así tener los arcos libres esta época del año para poner los melones y no tener ese solape que luego acaba mal amigos acaba mal esperemos que este año no acabe mal aquí están las zanahorias mirad qué bonitas zanahorias si visteis las zanahorias el año pasado fue un desastre total y este año pues mira bueno esta primavera mucho mejor porque es que el otoño pasado no llovió nada y esta primavera sí que ha llovido entonces ya pues cuando la sembré no tuve que estar regándolas tanto porque estaba lloviendo no se evaporaba tanto y han germinado muy bien he venido a clarear y tendré que clarear más pero voy a esperar a que estén más grandes y quizá cuando me ponga a clarear saque mini zanahorias y por lo menos lo que clareo también lo podemos comer este bancal estaba lleno de menta el año pasado bueno y durante años ha estado lleno de menta y de momento la menta no está saliendo en muchos sitios hay pequeños sitios cuando vengo a quitar hierbas que me encuentro la menta aquí y allá pero muy bien aquí esta es otra esta es otra de las variedades de guisante que mira qué alta está ya todavía no ha hecho flor pero espero que haga flor pronto y aquí en estos en este arco en ambos lados lo que quiero plantar es alficos y mira aquí hay una ciña creo que me he pasado algunas cuantas más he sembrado he plantado muchas ciñas en este lado igual como veis estos guisantes no están ni la mitad de grandes voy a tener que mirar qué variedad es esta para no volverla a sembrar porque no salga muy bien quizá los quite y así puedo plantar ya aquí unos alficos que tengo en el invernadero que ya les están saliendo zarcillos y todo que tienen que ser plantados pero ya aquí está la menta que sí que queda aquí ya he quitado todas las acelgas y todas las hierbas que había está saliendo por aquí por allá yo espero que salga más de momento estoy viendo poca cosa pero vamos todos los años sale y también aquí hay cineas está parece que se la ha comido a alguien sin ya hay otra fin ya mío el anillo aquí tenemos el bancal de hinojos que muchos ya están poniéndose muy bonitos mira este que lindo y entre los hinojos que sembré zanahorias mira estas son las zanahorias aquí y ahí tengo que meterme a quitar hierbas quitar caléndulas mira que hay un tajete que he plantado mira que hay otra ciña he ido escondiendo las líneas por donde hay muchas caléndulas porque eventualmente las caléndulas se van a morir en verano van a ponerse muy feas y las acabaré quitando entonces quiero que haya una flor que crezca durante todo el verano y las reponga y siga habiendo flores y estén bonitas pero también hay bastantes hinojos mira este este ya está para cosechar el anillo este hinojo ya está para cosechar y si seguimos por aquí visteis el otro día como plantaba calabacines entre los hinojos que también sufrieron con el granizo mirar de este pobre este recibió una buena un buen castañazo y cineas he sembrado entre medias donde no había calabacines y bueno pues aquí es un bancal un poco popurrí y mi idea es que estos hinojos a medida que se vayan haciendo grandes los vamos a cortar para comérnoslos y entonces vamos a ir dejando más sitio para los calabacines que están aquí mira que hay uno muy grande lo bueno del hinojo es eso que tiene unas hojas muy pequeñitas muy finas entonces deja entrar bastante luz y así no le tapa la luz a los calabacines y bueno creo que va a ser una buena asociación es la primera vez que lo hago y tengo esperanza de que va a ser buena aquí en el otro lado aquí están las cebollas que mirar los grandes que están que como ya he dicho varias veces en vídeos anteriores lo que vamos a ir haciendo es quitando algunas cebollas para poder plantar aquí tomates de los que tengo en el invernadero aquí están los guisantes en este arco de palos y en ambos lados he puesto pepinos y aquí en este lado he puesto una sandía y lo que voy a hacer cuando tenga las sandías más grandes en el invernadero eso cuando tenga las sandías más grandes en invernadero espero que ya pueda hacer hueco aquí entre los guisantes quitar algunos guisantes y plantar ahí las sandías y que este arco sea todo de sandías esa es la intención tenemos otro girasol gigante que este en particular y este también está más pequeñito y este estos son los que sembré a mediados de febrero finales de febrero o sea que ya tienen dos meses y mirad lo grandes que están estos son los que deben crecer tres o cuatro metros vamos por buen camino veremos a ver si llegan echar vuestras apuestas creéis que llegarán o no aquí ya que estamos aquí en el bancal este que puse al lado de el invernadero y todo esto son tupinambos mirar todo lo que han crecido sigamos por aquí aquí si recordáis tanto este bancal como ese está aquí planté berenjenas algo se las ha estado comiendo y yo creo que ha hecho un poco de frío y por eso no han crecido mucho aún pero yo espero que se recuperarán quizá compre alguna más tengo que quitar bastantes hierbas esto es lo que pasa con nuestro compost nuestro compost como no lo calentamos mucho y si no lo calientas mucho no matas todas las semillas que hay en el compost entonces claro eso es lo que nos pasa a nosotras que como no lo calentamos no matamos todas las semillas que el compost entonces al poner compost realmente estamos sembrando muchas hierbas siempre me sale mucho amaranto sobre todo cenizos algunas hierbas pero bueno no me preocupa nada las voy quitando y ya está y aquí entre las berenjenas planté lechugas hace un mes y mirar ya están bastante grandes creo que estas son baby que hacen como unos cogollitos pequeñitos pero no están muy bonitas aquí están los ajos que plantamos el otoño pasado y intercalados están los tomates que planteé hace puede que hace hace menos de un mes ya los primeros son cherry y luego tenemos los grandes los cherry sí que están más grandes que los que tengo en el invernadero y como tiene como veis tiene ya algunas flores pero los de tomate grande ahora veréis los del invernadero tienen un tamaño similar y me da a mí que para cuando tengan los tomates del invernadero listos para salir esta semana quedan lluvia no los quiero sacar y creo que los voy a mantener el invernadero a lo mejor a ver esta semana en la semana siguiente y puede que una semana más o sea 23 semanas van a quedarse en el invernadero y creo que para entonces van a estar más grandes de cómo están cómo estarán estos tomates para entonces pero vamos a ver si eso es cierto sigamos en este bancal de aquí que veis que está un poco desnudo sembré maíz dulce y algunos han salido otros han sido maltratados por los pavos y por los mirlos e hicimos una segunda siembra que veo que están saliendo aquí y aquí esta época del año lo que pasa es que hace suficiente calor para que el maíz germine pero todo el proceso es más lento crece más lento y entonces al ser pequeño durante más tiempo es vulnerable durante más tiempo y entonces es lo atacan los pájaros y diferentes cosas entonces siempre nos pasa esto la siguiente tanda que se emprenderé dentro de a lo mejor dos o tres semanas en cuanto tenga listo el bancal de las calabazas sembrar ahí creo que para entonces ya germinará más rápido irá todo mejor pero bueno yo creo que de aquí aún así sacaremos una cosecha el tiempo lo dirá sigamos aquí están estas acelgas tenemos puerros esas acelgas el puerro estos puerros los sembramos de semilla a finales de agosto del año pasado los trasplantamos aquí y entre los puerros plantamos también brásicáceas y lo mismo hicimos en este bancal que quedan mucho más puerros todos estos son puerros y poco a poco vamos a ir cosechando los para comérnoslos y cuando este bancal se vacíe esperamos a las campanas cuando este bancal se vacíe voy a plantar aquí un maíz cuando quito del todo todo y aquí entre los puerros tenemos espinacas que hemos estado comiendo un montón de espinacas me encantan las espinacas tierras en el último si lo visteis esto era un mar de hierbas que como veis las he quitado todas y las he puesto directamente aquí en el bancal y esto aparte de retener humedad va a hacer que todo esto se vaya descomponiendo y aportando nutrientes aquí a los bancales y a las plantas que vayamos a ir poniendo aquí y este bancal de aquí que también he quitado hierbas tiene lechugas espigadas que algunas de hecho estas voy a guardarme algunas en alguna planta para semilla con eso a este es un cale que lo voy a quitar ya esta es una lechuga que nos ha gustado mucho la hemos estado comiendo y a mí por lo menos me ha encantado y voy a dejar por lo menos una planta para guardar semilla y también tenemos aquí todas las lechugas romanas que sembré de siembra directa y por eso están son un montón de plantas juntas en vez de y no se va a hacer una gran cabeza y por ejemplo aquí ya coseché el otro día viene con unas tijeras corte y me llevé todas las hojas y ya está empezando a salir y volver a salir como esto y podré ir cosechando así y está guay porque así no tengo que sembrar lechuga de semillero puedo sembrarlo directamente aquí que es más fácil y cosechando las sí y están muy buenas y aquí al final he puesto un girasol gigante y aquí otro y este bancal entero lo voy a llenar todo de albahaca que ahora voy a enseñar que la tengo en el invernadero sigamos aquí está bancal es el bancal que había pimientos el año pasado y he vuelto a poner pimientos este año porque caí en la tentación porque se dieron muy bien aquí el año pasado principalmente por tener la sombra de este olivo a mediodía porque aquí en verano a mediodía hace un sol y un calor que te matan y los pimientos se acababan quemando las partes que les daba el sol se quemaban incluso las plantas cuando están a pleno sol como que se quedan feas que no acaban de crecer bien y aquí bajo la sombra del olivo se dieron muy bien el año pasado y eso entonces las he vuelto a sembrar y entre los pimientos estos son los pimientos son pimientos gordos rojos aquí otro aquí otro tenemos espinacas estos son espinacas que he sembrado y eso van a ir saliendo para poder comer espinaca tierna el año pasado lo que puse entre los pimientos fue lechuga que también se dio muy bien y pero bueno este año he puesto espinacas pero quiero poner por lo menos una tanda más de lechuga porque luego ya empieza en mayo ya empieza a hacer mucho calor y las lechugas se llenan de babosas y es asqueroso ánica ya tiene como fobia a encontrarse caracoles en las lechugas en la ensalada es que crujen y están babosos qué dice pavo aquí se acaban los pimientos y aquí este final es poco espacio aquí voy a poner otra tanda de maíz dulce eventualmente todos los espacios que vayan quedando los quiero llenar ya sea de maíz o de judías verdes o primero judías verdes luego maíz está buscando esmeralda esmeralda se ha quedado ahí atrás bueno eso ha intercalado entonces a lo mejor en esa parte donde también quería poner maíz pongo primero judías verdes y aquí pongo el maíz y luego cambiado y aquí igual aquí tengo judías verdes y cuando estas judías verdes se pasen pondré maíz estas judías verdes algunas las sembramos de siembra directa esto de fuera y esto es el centro son del invernadero también sufrieron el granizo y el año pasado teníamos problema de que se nos ponían amarillas como esta o como esta mirad estas hojas que se ponen súper amarillas y no acabo de averiguar qué es lo que les pasa he buscado en internet y no no encuentro a nadie que tenga este mismo problema pensé que podría a lo mejor solucionarlo sembrándolas en el invernadero y luego trasplantándolas y de momento mira esta no está un poco amarilla pero esta sí y creo que la diferencia es que estas y esta también mira esta está muy bonita creo que estas algunas cuando las trasplante ya tenían la primera hoja verdadera y las otras no entonces creo que las tengo que tener en el invernadero hasta que ya tienen la primera hoja verdadera iremos viendo pero si tengo que sembrar directamente si tengo que sembrar en el invernadero para luego trasplantarlas lo haré porque quiero judías verdes en mi vida y aquí al final he puesto girasoles y un calabacín que no me cabía en el otro bancal aquí está y flores he puesto flores al final de todos los bancales aquí tenemos cineas y aquí ya tenemos los girasoles gigantes algún cosmos cosmos cinia y bueno creo que ya nos queda el invernadero vamos al invernadero entremos pase y cierre la puerta bienvenidos al invernadero ya está algo más vacío porque bueno pues había como 20 plantas entre calabazas y calabacín aquí también y todas las flores y tal ya las he sacado pero ese es Neo bueno ya parece que está bastante más lleno otra vez porque he ido trasplantando bastantes cosas a macetas más grandes y entonces pues ocupan más espacio en pavo no se puede uno estar aquí tranquilo oye bueno eso que he trasplantado tenía los tomates todos como visteis en el vídeo anterior en esta bandeja y ya los he trasplantado todos a macetas de este tamaño o de este y bueno aquí en estas macetas van a pasar eso dos o tres semanas más lo que sí que tengo que ir trasplantando pronto son las calabazas que como veis las tenemos aquí y algunas es que quieren salir ya de las macetas porque mira ves estas cosas blancas esas son las raíces que ya están subiendo a la superficie porque está lleno llena la maceta o sea las tengo que trasplantar ya lo que pasa es que dan una semana de tormentas y como las trasplante y me caiga granizo otra vez me enfado entonces eso quiero esperar a que se pasen las lluvias pero ya me tengo que poner a preparar el bancal para que cuando se pasen pueda trasplantarlas otra cosa que quiero trasplantar ya también son estos alficos que como veis ya tienen los zarcillos quieren salir ya de la maceta tenemos aquí la albahaca que está muy bonita eso también va a pasar aquí un par de semanas más los pimientos mirad cómo están creciendo pero veis los pimientos sí que me habría gustado empezarlos un mes antes de cuando los empecé pero no tenía el invernadero y por eso no lo hice pero o sea veréis la diferencia un tomate y un pimiento en la misma cantidad de tiempo los pimientos crecen bastante más lento aquí tenemos judías estas son judías de enrame que son judías que se ponen enormes son las que hacen esos judiones que yo no quería plantar demasiadas porque se ponen muy grandes y ocupan mucho espacio y tengo espacio limitado en los arcos pero le dije a Anika Anika ponte a sembrar judías ahí de las blancas pequeñitas y Anika se puso a sembrar los judiones gigantes por ahí como si fueran de mata baja total que a ver mi defensa me da una bolsa que no es transparente ni nada y está todo en francés y me dice toma siempre las judías blancas pequeñas claro me da una bolsa que está todo en francés yo pienso que son las judías blancas pequeñas yo cojo y siembro las judías blancas quedan blancas pero muy grandes digo pues habrá judías blancas más grandes que estas y estas son las pequeñas ¿qué quieres? no explica nada falta de comunicación amigos bueno y que no estaba yo ahí para supervisarme fui yo a hacer otra cosa y a la mañana siguiente confiaste que la confianza es buena total que a la mañana siguiente voy y veo por encima de la tierra algo que parece un huevo y digo alguien ha puesto aquí un huevo no era un judión que ya se había hinchado de agua y estaba enorme no puede ser que Anika sembró judiones y no las judías de mata baja y me puse a cavar y saqué un montón y me tuve que poner a moverlos y de hecho algunos los he plantado en la base de los girasoles gigantes que no sé cómo va a salir eso va a ser un poco locura y claro entonces ahora tengo un montón y voy a tener que buscarles sitio en los arcos pero bueno y aquí tenemos más judías de enrame pero de las que se comen porque estas se comen pero o sea para judía verde las de los judiones estos son para secar y comerte el judión como judía y en este mismo esta bandeja de alveolos tenemos estos que son fisalis pero fisalis de esos que hacen no el tomatillo sino de esos que hacen unos frutitos naranjas y no sé creo que ya está no tengo nada más que enseñar bueno y tenemos aquí las lufas que son las cucurbitáceas que más han tardado en germinar porque estas las sembré al mismo tiempo que todas estas y la grande que os he enseñado y todas las que he trasplantado y estas acaban de germinar o sea que tardan bastante y nada ya estaría creo que ya vamos a terminar el huerto tour muchísimas gracias por estar aquí por ver nuestros vídeos y apoyarnos lo agradecemos un montón esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!